Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti. Gracias por acompañarme y en esta ocasión les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales comenzarán a partir del día domingo 10 de enero y finalizarán el día sábado 16 de enero. Esperando que si el material es de utilidad, no se le olvide regalarme un like ya que de esta forma apoya mi canal y sin más preámbulos se abre el telón y comenzamos con la primera oferta. Y es en productos Garnier Fructis, shampoo acondicionador. Se nos anuncia que estarán participando los recipientes de 12 a 13 onzas. También estarán participando lo que son los tratamientos, las copitas de 3.4 onzas y los productos que son de 10.2 onzas. Estos que participan de la oferta, usted los verá marcados en la tienda en promoción a 2 por 7 dólares. La oferta nos dice que al comprar dos productos vamos a recibir cuatro en un extra box y es límite de uno por tarjeta. Así que agregaremos dos productos Garnier Fructis en promoción a 7 dólares. Para ellos recibimos cupón manufacturero en el libro del Richard Minot del 3 de enero con valor de 3 dólares de descuento en dos productos. Adicional, en el circular se nos anuncia que la máquina roja va a imprimir un cupón instantáneo a partir del día domingo 10 de enero con valor de un dólar de descuento en dos productos Garnier Fructis. Así que aquí nuestro total en descuento son 4 dólares. Luego de ello toca pagar 3 dólares, pero estará recibiendo 4 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, los productos quedan completamente gratis, más una ganancia de un dólar. Ahora bien, ¿qué sucede? Para las personas que lastimosamente en las tiendas que visitan no tienen la máquina roja porque quizás está dañada. Al nada más aplicar el cupón manufacturero de 3 dólares de descuento en dos, les tocará pagar 4 dólares, pero va a recibir 4 en un extra box. Luego de la recompensa, el producto le queda completamente gratis y aquí estará acumulando 7 dólares para el club de belleza. La siguiente oferta es en selectos productos POIS, lo que son las toallas femeninas. Se nos anuncia que estarán participando los productos de 11 a 30 unidades y también estarán participando los productos de PEN. Es donde vienen 4 unidades. Estos productos estarán en promoción a 5,99. La oferta nos dice, compra 1, recibe 2 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. Así que agregaremos un producto, el de su preferencia, en promoción a 5,99. Para ello, se nos anuncia que en la aplicación de CVS vamos a tener un cupón manufacturero digital con valor de 3 dólares. Así que luego del descuento, paga 2 dólares con 99 centavos, pero estará recibiendo 2 en un extra box. Luego de recibir esta recompensa, el producto queda a tan solo 99 centavitos. Pero aquí, si usted recibe cupones de la máquina roja, ya sea específicamente productos POIS o de PEN, lo puede combinar. La idea que les muestro es por si reciben el cupón de 3 dólares, que es específicamente para los productos de PEN, que vienen 4 unidades. Así que en este caso, agregaríamos este producto, aplicamos el cupón manufacturero digital de 3 dólares. Adicional, agregamos el cupón de la máquina roja, que en este caso, este cupón se nos ajustaría a 2,99, ya que recordemos que el precio del producto es de 5,99. Luego de estos descuentos, prácticamente lo que usted pagaría serían nada más los impuestos, pero va a recibir 2 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, el producto le queda gratis más una ganancia de 2 dólares. La siguiente oferta es en productos Hershey's. Los Kisses o miniaturas son los productos ya de la temporada de San Valentín. Se nos anuncia que los que estarán participando son los recipientes de 7 a 10.8 onzas. Estos productos que participan, usted los verá marcados en la tienda en promoción a 2,99. La oferta nos dice, compra uno, recibe un dólar en extra box y es límite de uno por tarjeta. Así que agregaremos un producto Hershey's, serían 2,99. Para ellos no tenemos cupón manufacturero, así que pagaríamos esta cantidad, 2,99, pero va a recibir un dólar en extra box. Luego de recibir la recompensa, el producto queda a un dólar con 99 centavos. La siguiente oferta es en Cosméticos Covergold. Nos dice, compra dos, recibe seis en extra box y es límite de uno por tarjeta. La idea de compra que les traigo es agregando los productos más económicos, que son el paquetito de los lapicitos delineadores, ya que estos tienen precio regular de 6,49. Así que si agregamos dos, son 12 dólares con 98 centavos. Estaremos aplicando cupón manufacturero que recibimos en el libro del Smart Source del 3 de enero con valor de 2 dólares para el cosmético de los ojos de Covergold. Así que aquí serían 4 dólares en descuento. Toca pagar 8 dólares con 98 centavos, pero estará recibiendo 6 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 2 dólares con 98 centavos, haciendo cada cosmético a un dólar con 49 centavitos. Aquí, si usted recibe cupones de la máquina roja para cosméticos en general o específicamente Cosméticos Covergold, lo puede combinar. Como será el cupón que le muestro que nos dice 2 dólares de descuento cuando gastas 10 en cosméticos Covergold. Al agregarlo a nuestro desglose, serían 6 dólares en descuento. Toca pagar 6 dólares con 98 centavos, pero estará recibiendo 6 en un extra box. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por tan solo 98 centavos, haciendo cada cosmético a 49 centavitos. Y aquí usted estará acumulando 12.98 para el club de belleza. La siguiente oferta es en los productos Cresce Scope, es el enjuague bucal de un litro. Estos productos estarán en promoción a 4.79. La oferta nos dice, compra uno, recibe tres en extra box y es límite de dos por tarjeta. Así que si agregamos un producto, un Cresce Scope de un litro, serían 4.79. Para ello, se nos anuncia en el circular que vamos a tener un cupón manufacturero digital con valor de un dólar. Así que luego del descuento, paga 3 dólares con 79 centavos, pero estará recibiendo 3 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, el producto queda a tan solo 79 centavitos. Pero aquí, si usted llega a recibir el cupón de la máquina roja que nos dice, dos dólares de descuento cuando gasta 6 en enjuague bucal, entonces vamos a hacer dos veces la oferta. Vamos a agregar dos Cresce Scope de un litro en promoción a 4.79. Son 9 dólares con 58 centavos. Estaremos aplicando nada más un cupón que sería el digital con valor de un dólar, ya que recordemos que los cupones que recibimos en el P&G ya para esta fecha van a estar vencidos. Adicional, agregamos el cupón de la máquina roja de 2 dólares cuando gasta 6 en enjuague bucal. Sería un total de 3 dólares en descuento. Toca pagar 6 dólares con 58 centavos, pero como estamos realizando dos veces la oferta, esperamos recibir un extra box con valor de 6 dólares. Así que luego de esta recompensa, la compra queda a tan solo 58 centavos, haciendo cada producto a 29 centavitos. La siguiente oferta es en pinturas del cabello Clayrol. Estas estarán compra 2, recibe 4 en extra box. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Lo que son las pinturas del cabello para retocar la raíz y lo que son las pinturas del cabello permanente en la tienda que yo visito tienen precio regular de 7.99, así que si agregamos dos productos son 15 dólares con 98 centavos. Estaremos aplicando cupón manufacturero que recibimos en el libro del Smart Source del 3 de enero con valor de 5 dólares de descuento en dos pinturas del cabello Clayrol. Luego de aplicar este descuento, toca pagar 10 dólares con 98 centavos, pero estará recibiendo 4 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por 6 dólares con 98 centavos, haciendo cada producto a 3 dólares con 49 centavitos. Pero aquí, si usted realizó la última semana de diciembre, completó la promoción de las pinturas del cabello y aún conserva el cupón para reclamar la pintura del cabello gratis, entonces aquí vamos a combinar dicho descuento. Este cupón nos va a descontar el valor de un producto, serían 7.99 si lo combinamos con el cupón manufacturero. Son 12 dólares con 99 centavos en descuento. Luego de ello, paga 2 dólares con 99 centavos, pero estará recibiendo 4 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda gratis más una ganancia de 1 dólar y 1 centavo. Lo mejor de todo que aquí estará acumulando 15.98 para el club de belleza. Y esas dos pinturas del cabello se le van al acumulado del programa del aire color de CVS. La siguiente oferta también es en pinturas del cabello, pero en esta ocasión es con los productos L'Oreal. Se nos anuncia que estarán participando las pinturas del cabello L'Oreal Preference Excellence y otras selectas marcas, dice. La oferta es compra 2, recibe 4 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. La idea de compra que les traigo es agregando las pinturas del cabello L'Oreal Excellence. Estos productos tienen precio regular en la tienda que yo visito de 9 dólares con 49 centavos, así que si agregamos 2 productos serían 18.98. Estaremos aplicando un cupón manufacturero que recibimos en el libro del Rich Almino del 3 de enero con valor de 5 dólares de descuento en 2 pinturas del cabello de L'Oreal. Luego de aplicar este descuento, paga 13 dólares con 98 centavos, pero estará recibiendo 4 en una extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 9 dólares con 98 centavos, haciendo cada pintura del cabello a 4 dólares con 99 centavos. Pero aquí al igual, si usted tiene ya el cupón para reclamar la pintura del cabello gratis y mejor desea aplicarlo a esta oferta de los L'Oreal Excellence, entonces vamos a agregar aquí este cupón. El máximo del mismo es de 9 dólares, así que al combinarlo con el cupón manufacturero serían 14 dólares en descuento. Toca pagar 4 dólares con 98 centavos, pero estará recibiendo 4 en una extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 98 centavos, haciendo cada pintura del cabello a 49 centavitos. Y aquí usted estará acumulando 18.98 para el club de belleza y esas dos pinturas del cabello se le van al acumulado del programa del aire color de CVS, que consiste para quienes vienen comenzando a aplicar cupones. Cuando nosotros acumulamos 7 cajas de tinte, el sistema de CVS nos asigna este cupón para que podamos reclamar una pintura del cabello gratis. La siguiente oferta es en los productos Paparapsy, lo que son los esmaltes, se nos anuncia que los productos que van a estar excluidos son los kits. La oferta es compra 2, recibe 4 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. Así que si agregamos 2 esmaltes Paparapsy, estos productos en la tienda que yo necesito están que si compramos 2 nos quedan a 2 por 5 dólares y los compramos de forma individual cuestan 2.99. Así que agregamos 2 productos, son 5 dólares. Para ellos no hay cupón manufacturero, así que paga esta cantidad, pero va a recibir 4 en una extra box. Luego de recibir la recompensa, los productos quedan a 1 dólar, haciendo cada uno de ellos a 50 centavitos, que definitivamente no está nada mal el precio. Pero si usted recibe cupones de la máquina roja para productos Paparapsy, aquí lo puede combinar. Como será el cupón que nos dice 1 dólar de descuento cuando gasta 5 dólares en esmaltes Paparapsy. Luego de aplicar el descuento, paga 4 dólares, pero va a recibir 4 en una extra box. Luego de recibir la recompensa, los productos quedan completamente gratis. Y aquí usted estará acumulando 5 dólares para el club de belleza. La siguiente oferta es en selectos productos Paparapsy. Cabe mencionar que los productos que estarán participando son los paquetes Jumbo. Estos estarán en promoción a 2 por 20 dólares. La oferta nos dice que al gastar 20 dólares va a recibir 5 en una extra box y es límite de 1 por tarjeta. Así que vamos a agregar dos productos, serían 20 dólares. En lo que es la aplicación de CVS, tenemos cupones manufactureros digitales. Tenemos un cupón de 3 dólares en dos productos Pampers y también tenemos el otro cupón que es de 3 dólares, ya sea que usted se quiera ir por los pañales AC Ups. Entonces ahí vamos a aplicar un cupón dependiendo el producto que usted vaya a agregar. Serían 3 dólares en descuento. Toca pagar 17 dólares, pero va a recibir 5 en una extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 12 dólares haciendo cada producto a 6 dólares. Aquí si usted recibe cupones de la máquina roja, ya sea específicamente productos Pampers o pañales en general, lo puede combinar. Como será el cupón que le muestro que nos dice 3 dólares de descuento cuando gasta 18 en cualquier pañal. Así que aquí al combinarlo con el cupón manufacturero serían 6 en descuento. Toca pagar 14, pero va a recibir 5 en una extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por 9 dólares haciendo cada producto a 4 dólares con 50 centavos. Próximamente les estaré compartiendo un segundo video de plan de oferta de CVS donde les estaré dando ideas de compra para realizar la oferta de GIFBAR. Así que si aún no se ha suscrito al canal, le hago la invitación para que lo haga y no se le olvide darle clic a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Si vienes comenzando a aplicar cupones en CVS y te gustaría ver algún tipo de material acerca de cómo comenzar a cuponear en esta tienda, te invito a que vayas a la lista de reproducción del canal. Hay una sección que dice CVS principiantes. Por mi parte esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso y bendecido día. Hasta pronto.